... Bienvenidos, no les dije yo a ustedes que iban a saltar las palancas... ...miren, terrible el caso que nos acaba de contar Sara... ...de su madre, María Jesús de Susi Hernández Delgado... ...de 47 años, trabajadora de la empresa Ecclese... ...en el hospital Insular... ...y este caso de una agresión de un señor que lleva allí dos años... ...alemán, no tiene nada que ver el origen de dónde viene... ...pero sí lleva allí dos años prácticamente, supuestamente viviendo del cuento... ...no se ponen de acuerdo la, 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 digamos la... ...y esto es lo que nos toca... ...y uno se pregunta... ...¿tú te imaginas... ...tú te imaginas de todas esas personas que tenemos en la isla... ...extranjeros o no... ...o todas estas personas que nos llegan en patera... ...que nos ocasionen... ...o nos ocasionan este tipo de problemas... ...a los canarios, a los trabajadores... ...a las personas que ya estamos aquí viviendo... ...intentando de sacar a las familias adelante... ...¿no nos enteramos de esos casos? ...miren... ...antes les hablaba... ...vamos a quedarnos cerca... ...de Sara... ...y de María Jesús, de Susi... ...para hacerle un seguimiento a este caso... ...porque... ...los agresores... ...los agresores... ...deben de estar en un sitio determinado... ...miren... ...antes les hablaba de que la policía... ...había un... ...ahí en un caso en el sur... ...los días 10 y 11 de junio... ...pues detenían a 10 personas... ...o 6 o 7 personas... ...y entre ellos a un menor... ...en la zona de vecindario... ...porque cogían a una persona... ...para que le diera el ping... ...la retenían durante 18 horas... ...para que le diera el ping... ...pero la noticia... ...quédate con esta movida... ...esta noticia sale publicada en el Canarias 7... ...pero el Canarias 7 no dice... ...si son extranjeros o son canarios... ...no dice no, 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 no... ...saben ustedes por qué... ...lo mismo que está pasando con este caso... ...en el hospital del Alemán... ...si es verdad que... ...es una noticia, no... ...que detienen y tal... ...que durante 18 horas... ...manda narices... ...manda huevos como decimos nosotros... ...manda narices, no... ...retienen a una persona 18 horas... ...durante 6 o 7 personas, no... ...la retienen para que le dé el código... ...el código Da Vinci... ...de su tarjeta de crédito... ...¿eh?... ...y luego... ...la detiene... ...la policía tarda más... ...en... ...en... ...tarda más... ...tarda menos... ...tarda más la policía... ...los cuerpos de seguridad del Estado... ...en... ...en hacer... ...en redactar una denuncia... ...en redactar un informe... ...sobre un diferente caso de... ...de... ...de un delito... ...como este... ...que no es la persona sola... ...es el juez en ponerlos en la calle... ...cambiamos de plano... ...miren... ...mmm... ...veíamos una noticia... ...y ahora colocamos el teléfono rápidamente... ...se los prometo... ...veíamos una noticia... ...trágica... ...eh... ...eh... ...complicada... ...hoy... ...salía publicado... ...creo que ayer también... ...salía publicado... ...una noticia que decía que... ...eh... ...te la leo, sí... ...no la veíste... ...no la leíste... ...no la viste... ...no te sentaste en la terraza... ...a leer el periódico... ...Canarias... ...Canarias... ...Canarias Island... ...es un proyecto... ...¿podemos ponerlo dos rombos o Lourdes? ...un momentito nada más que voy a decir un disparate... ...Canarias... ...gracias Lourdes... ...la mejor realizadora de todas las televisiones... ...Lourdes... ...mi reconocimiento... ...jeje... ...miren... ...Canarias es un proyecto... ...para detectar... ...virus... ...virus... ...en aguas fecales... ...no lo viste... ...Canarias... ...tiene un proyecto... ...no sé... ...con biólogos... ...biólogos... ...no sé... ...científicos, ¿no?... ...para detectar virus... ...en aguas fecales... ...Canarias... ...Canarias... ...Canarias Island... ...el archipiélago Canario... ...está podrido de aguas fecales... ...estos cabrones... ...están buscando ahora... ...sí... ...coño, guapo... ...y ese cabrón... ...es amor... ...esto ya es amor... ...decirle cabrones... ...a todos estos gamberros... ...ya es amor... ...ya, ¿sabe qué le digo, no?... ...entonces... ...coño, uno tiene que recordárselo, ¿no?... ...estos cabrones... ...eh... ...vamos a ver... ...¿tú crees que cuando tú vas a la playa Merenala... ...cuando tú vas a la playa Merenala... ...o vas a la playa... ...o vas a la playa de las Alcaravaneras... ...que te la van a cerrar ahora para San Juan... ...o vas a cualquier playa de la isla... ...y te estás bañando... ...oh... ...aguas transparentes... ...aguas cristalinas... ...aguas... ...aguas de mierda... ...estás tragando mierda donde quiera que te bañes... ...en todo el archipiélago canario... ...porque tenemos el archipiélago podrido de aguas fecales, coño... ...no hay un emisario... ...que no un comisario... ...no hay un emisario que esté... ...como allá, el telurio... ...¿dónde está el telurio?... ...en aguas marroquí, ¿no?... ...que son aguas canarias... ...ah... ...y por qué... ...el archipiélago canario... ...no hace falta que hagan ahora un estudio de virus y de mierda... ...si estamos todos contagiados nada más que de virus y de porquería... ...nada más que con ir a bañarse a la playa Melenara, coño... ...si tienen un emisario ahí al lado... ...tienen ahí el... ...¿cómo se llama ese?... ...un boca barranco delante ahí... ...oh... ...oca barranco... ...cuántas veces nos han llamado los pescadores... ...este hombre de ahí de Ginama... ...para decirnos ya, Joan... ...mira dónde se están saliendo ahí las aguas fecales... ...¿sabes lo que es aguas fecales?... ...¿tú sabes lo que es aguas fecales?... ...te lo digo así... ...lo que tú cagas, hediondo... ...aguas fecales es lo que tú cagas... ...y meas... ...¿qué meas tú y qué es lo que cagas?... ...y tiras de la cisterna... ...pues van a parar todas ahí debajo de la playa de la garita... ...¿y sabes dónde te estás bañando?... ...la playa de la garita... ...¿y tú qué te crees?... ...que no llegue a la playa Belenara?... ...no... ...o cuando vemos ahí... ...y nos quejamos a veces... ...no porque un barco... ...un barco le da por descargar allí la... ...el telurio ese que traen ellos... ...y nos quejamos por los barcos y tal... ...y no hace falta... ...niño querido... ...no hace falta mi niño querido... ...no hace falta... ...no, no, no, no... ...no hace falta... ...el archipiélago... ...canario... ...tú haces así... ...canario island... ...tú haces así... ...y das una vuelta en redondo... ...una vuestita... ...un... ...así... ...la hueá fecal... ...no Juan... ...es una hueá transparente... ...y porque le tocó... ...pasó la fula... ...¿sabes lo que te digo?... ...la fula va siendo así... ...la fula va siendo así... ...con el atrás con la... ...dame otro plano... ...la fula va siendo así... ...con el culillo así... ...tikitikitikitikitikit... ...así... ...la fula... ...el gelde... ...el improvisado... ...el otro... ...sí... ...la vieja... ...el gallo... ...el otro... ...el mero no... ...tikitikitikit Kat... ...y vas limpiando la agua fecal... ...entonces cuando tú miras... ...que es cuando llegas... ...es el momento no... ...y la veas... ...transparente y tal... ...y te pasas así... ...te tocan las pies... ...y ya... ...y esto que es y tal... ...ay coño me faltó... ...ya mi cremita... ...me faltó... ...ya mi cremita... ...pero no es que te den... Somos un pueblo de hediondos, coño. No es que no hay más que ver. Dice, coño, Juan, tú te cabreas el pueblo de la tele y tal. No, no, cabreo, cabreo yo. Te estoy diciendo que eres un hediondo. Somos un pueblo de hediondos, Canarias. Mira, cuando único Canarias ha visto los cielos brillantes, brillantes, ha sido en este tiempo de pandemia. Independientemente de cuando nos vino el anticiclón, ¿no? La borrasca es agua y el anticiclón es tierra. ¿Sabes lo que te digo? Dame otro plano, Lourdes. Entonces, miren, Canarias, yo no sé cuántos programas más me quedarán aquí en esta emisora, en Canal 4, que espero que sean muchos, pero es verdad. La sociedad canaria es un pueblo de hediondos. ¿Y dónde nos estamos bañando? ¿Dónde nos toca? ¿Dónde nos estamos bañando? Oh, no te lleves la crema a la playa. No hace falta que te lleves crema, que ya la tienes ahí en las aguas fecales. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que el gobierno de Canarias nos quiere una cantidad de especialistas, ¿no? Para decirnos ahora que, a ver si está el virus, a ver si hay un COVID en las aguas fecales. Aguas fecales y de todo. Hay COVID, hay belengue, delengue y yo qué sé, de todo. Vas a encontrarte, todo lo piro lo vas a encontrar en el, pero no en las aguas fecales, sino en el mar. Tú siéntate ahí abajo, en la orilla de la playa, ahí, donde está ahí el boca barranco, ahí, la garita, la garita, la garita, la garita, a merenar, a merenar, a merenar. Mira, los urdes colgamos el teléfono, colgamos. Quitamos los rombos y colgamos el teléfono, los urdes. Gracias. 928-68-2342 y 928-682928. Yo creo que hoy, digamos que es un programa especial porque teníamos esta invitada, invitada de honor, cómo que no, a Sara, la hija de Susy, que nos viene a contar este mal trago por el que han venido pasando a lo largo de esta semana. Y es lo que tenemos, tenemos que seguir alimentando, porque los consulados, que era la palabra que me faltaba antes, los consulados no se ponen de acuerdo en el sentido de que, ¿qué hace esta persona que lleva dos años dentro del hospital agrediendo, insultando, vejando, escupiendo, haciendo barbaridades dentro del hospital a sus anchas, viviendo del cuento y nadie hace nada por echarlo de ahí, por llevarlo a un centro, a un centro sanitario de estos, coño, a los locos, coño. Miren, tenemos llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. Mira, tengo una pena tan grande arriba de mí. ¿Por qué? Cuéntanos. Tú no te imaginas. En hoy están, muchachita, hablando de lo de la madre. Es terrible. Casi llaman para apoyarla, que no se calle, que hable, porque si se apanturra y se calla, quien pierde es la madre y ella. Los canarios... Si fuera le pusiera un fósforo en el culo, verías tú si volaba todo el mundo, coño. Con el perdón de la palabra, Juan, que esté nervioso, porque me ha dolido un montón. Porque yo hace años, años y años que tengo la mía en el cielo, Juan, de enfermedades, y a mi padre. Yo tenía 15 años y tengo un puñito bueno ahora, Juan. Si yo tuviera a mi madre, más que sea, en un rincón de la casa, Juan. Mira, te voy a dar un... Bueno, antes que se me olvide, me da pena porque los han llamado y les han dicho que no he ido por ahora, por la fosa de esta que ha estado pasando, de familias que se están haciendo pruebas en los hospitales y de las grandes, ¿entiendes? Yo hace... Del año pasado, tuve yo por urgencia. Yo estaba arrimada, la cama estaba arrimada, la pared, porque ya me habían hecho las pruebas. Y las pruebas, estaba esperando que me las diera, que eran de cuatro horas. Vi con un enfermero, aquello no era un enfermero, aquello era un cabrón. Una señora mayor, abuelita, con el oxígeno puesto, Juan, llamándolo. ¡Cállase ahí, vieja! Y él con las manos en el culo, si yo por ahí. Juan, si no es verdad que me muere esta noche. Dijo, desgraciado. No asfixiate a decirle eso a esas señoras con la mascarilla puesta en su boquita, asfixiándose, Juan. Desgraciado de mierda. ¿Nos equivocamos cuando aplaudimos a los sanitarios durante estos meses? No, yo no. Mira, yo no salí a aplaudir. Yo no. Yo me quedé dentro de mi casa. Y perdón. Yo respeto a todo el mundo. Que salga a todos los que quieran. ¿Entiendes? Como si se quieren poner en la azotea. Pero yo no salí a ningún sitio, Juan. Pero nos queda... Yo estoy... Yo estoy... Perdón. Estoy con dos muletas. Yo estoy con dos muletas. No puedo ponerme de la calle porque si suelto uno me largo de narices con la ópera. Pero sí, nos queda perfectamente claro que hay sanitarios que son unos sinvergüenza, ¿verdad? Y de los grandes. Y de los grandes. De los grandes, Juan. Y de los grandes. Porque a mí, gracias a la doctora que me estaba tratando, me dijo, Francisca, te voy a dar un zumo. Que estaba a mí ahí conmigo. Te voy a dar un zumo. Si no me lo devuelves, te vas a dormir a tu casa esta noche. Vi los ojos abiertos, Juan. Porque aquello allí era un crimen. Un crimen. Porque a mí cuando me dicen entrar en el centro de salud, en el hospital, tiene una remuda. Tiene que ir para el hospital. Mira, el corazón se me pone a... ¡Pap, pap, pap! ¡Tragá, Galera! ¡Se sabe lo que es la entrada! Juanillo, mira a mis niños. ¡Un abrazo muy grande! Si no puedo coger la llamada, pero es para felicitarte. Muy bien. Que cojas y te bebas una botella de arroz y te acuestas a dormir. ¡Gracias por la llamada! No hay menos felicidad que esa. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la llamada. ¿Cómo que no? Gracias y... ¿Cómo que no? Muchísimas felicidades a todos los Juanes. La próxima semana. ¡Ay! Que se van a quedar sin hoguera. La semana que se van a quedar sin hoguera. Sí, sí. Como yo me quedé sin abuela. Así que 928682342 y 928682928. Y aplaudimos a los sanitarios. Sí, es verdad, porque durante todo este tiempo nos salvaron la vida. Pero que es como el tema de los funcionarios, ¿no? Entre tanto barullo, alguno tiene que ver o haber que sean sinvergüenza. Y tiene una oportunidad de oro de llamarnos esta tarde para que nos diga, oye Juan, que yo soy sanitario, pero no soy un sinvergüenza. ¿Tenemos llamada, Lourdes? Bien, tenemos llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues yo no soy un sinvergüenza. Menos mal. Eso para empezar. Yo no soy un sinvergüenza. Muy bien. Yo soy sanitario. Vamos a ver. Yo primero soy humano y después soy profesional. Muy bien. Sobre esta señorita, sinceramente, le pido perdón. Yo le pido perdón. Por la parte que, por compañerismo, si hay que un cooperativismo tres pares narices, yo, públicamente, Juan, le pido perdón. Bueno, pero quiero darle un par de consejos. El primero, no vaya usted a la oficina del paciente. No le van a solucionar nada. Sé que esto me va a costar un disgusto, pero como te dije, yo no soy un sinvergüenza. Respecto a esa agresión, si la limpiadora tuviera la misma protección que tenemos los médicos por ese artículo famoso, que se nos considera funcionarios y haría un atentado, la cosa brillaría de otra forma. Pero yo respeto tanto a las limpiadoras como a los propios compañeros. Qué bueno. Porque su trabajo, quizás, en todo momento, es peor que el nuestro. Pero, perdón, estando dentro de un hospital, ¿dónde empieza lo bueno y dónde termina lo malo? ¿Qué es bueno y qué es malo dentro de un hospital? Bueno, eh... Me refiero en urgencia, la parte de urgencia, ¿dónde más? Sí, vamos a ver, Juan. En la parte de urgencia, discúlpame, son grandes profesionales, no puedo decir otra cosa. Muy bien, sí, sí, no, por supuesto. En planta, son grandes profesionales, no puedo decir nada más. A esa señorita, por favor, que deja a la policía trabajar, que los jueces, si oyen este programa, y yo te digo que sí, van a proceder por oficio, sí o sí, que no se preocupe. Y si al jefe de servicio de esa planta hay que meterle un paquete, pues se le va a hacer. Porque la omisión del socorro es un delito perseguible por la ley de detención inmediata de quien lo comete. Eso, para comenzar. Sí, señor. Y de respeto, esa es la detención inmediata de la persona que está. Y es que me cuesta, me cuesta porque tengo que morrer de la lengua. A la señora que lo está pasando muy mal, cuando una empresa como esta, sea como se llame, manda la mutua al trabajador, es para evitar responsabilidad. Lo que es la mutua, trabaja para las empresas, para el empresario, no para el trabajador. Y luego el paquete, quien se lo come es el médico que está en la mutua. Es así de claro, Juan. Entonces, que hay que trabajar la justicia, que no se pare, por favor, y que no vaya a encontrar testificar o testigo dentro de la sanidad. Porque, mientras que siga este cooperativismo, sinceramente, Juan, muy pocas cosas se pueden hacer. Pero, por favor, señorita, continúe esto en sus denuncias y hágalo públicamente y que pague las consecuencias que tenga que pagar, ni más ni menos. Gracias, Juan, y buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por eso que nos cuentas. Simplemente decirles que la parte de sinvergüenza es simplemente un añadido. Es simplemente por intentar de... Gracias, de verdad, por esa llamada. 928-68-2342. Y 928-68-2928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. Mira, te cuento. Un caso que me pasó ahí en el Hospital Insular, que pasó lo siguiente, que un señor que trabajó más de 40 años para la Seguridad Social y le pasó lo siguiente, que va, ingresa con dos cantes. Lo ingresan en la planta 9. Y cuando llevaba un mes y pico, no llevaba los dos meses, sube el director, que yo no sé de qué clase de director era aquel, porque me dejó temblando y delante de la cara a mi padre y decía, mire, le vamos a dar el acto a su padre. Mi padre ya estaba allá con la defensa completamente fuera, porque ya ni caminaba. Dice, lo vamos a pasar al respecto a socorro y allí que ya Dios que disponga ya de él ya. Así como usted le estaba oyendo estas palabras, mi padre oyendo. Y yo en la puerta de la... Maldigo la habitación aquella, porque le odia hasta esta planta. La planta 9. Y me dijo estas palabras y dice que era... Ese señor, por lo visto, era un viecillo, un viecillo no más parecido. Dije, usted que llegue también a lo que ha llegado a mi padre. Lo único que le dije. Dice, si usted... Mi padre no sale de aquí porque mi padre lleva 40 años invirtiendo en la seguridad social y tiene un derecho de estar aquí atendiéndolo hasta que esté a su hora. Dice, si usted ahora mismo no me filma la arca, cojo yo una silla de ruedas, una camilla, se lo ponga allá afuera y que una ambulancia que se lo traslade donde tenga que estar la arca, a su casa o donde usted quiera. ¿Eso se lo dijo el médico? Así como usted me está viendo, ¿eh? Entonces no son buenos profesionales, ¿eh? Mi hermana cada vez, mi hermana cada vez. Y oye, ve cosas así, pega llorando y se acuerda de estas cosas. Era lo que yo le decía a este hombre, lo que le decía a este hombre de la llamada anterior, ¿no? ¿Dónde empieza lo bueno y dónde está lo malo dentro de un hospital? Ni los buenos son tan buenos, ni los médicos son tan malos. Pero sí es verdad que suceden cosas allí dentro. Juan, 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 por favor, que quiero contarte el tema. Me voy, me trasladan a mi padre al Pespeto Socorro a las 7 de la tarde. Cuando llega a las 7 de la tarde a mi padre al Pespeto Socorro había una camilla donde lo metieron, donde acababa media hora, una hora, que me lo hizo hasta una chica que estaba allí, que se hubiera muerto un paciente en esa misma cama. Esta cama no estaba limpia, sabe cómo estaba manchada de sangre. Había detrás de la mesilla, Juan, te lo juro por mi santa madre, que está poniendo en la tierra también. Detrás de la mesilla había una mascarilla con las mangueritas esas, con flemas y todo, botada detrás de la mesa anoche. ¿En la clínica San Roque estamos hablando? Estamos, del Pespeto Socorro, el hospital ese de los muertos. En esa noche, Juan, conté 15 muertos en lo que llevé. Cuando me la... cuando yo por la mañana que no podía ir y dormir, y viendo a mi padre que quería llorar, ¿sabes lo que dice, Juan? Me voy al hospital, a la clínica del Pino, a pedir ayuda, a ver lo que me ayudaba, y no hubo remedio. Cuando voy caminando por allí, o sea, donde está la clínica del Pino, caminando por aquella espera para abajo, que está hasta otra zona de la seguridad social, parece que Dios me encaminó, me puso una persona, me puso la mano a la espalda, y era un médico. Y, ¿qué hacía más? Me conocía un médico. ¿Qué te pasa, Pulano? Digo, ya no pude, ya me quedé en un lugar, te voy a llorar. Digo, le pasa esto y esto y esto. Vamos para atrás. Después me llevó para arriba otra vez, a un despacho que tenía allí en la clínica del Pino, pegó con el teléfono y dice, mira, Pulano, vete para el Pespeto Socorro, que ya tu padre sale ya, que le busqué una cama, le busqué un... Estaba en el sur, donde él quería ir, a las Meloneras. Y cuando llegué allá abajo, el médico cuando lo recibió dice, cosa mentira, ya se lo informó de todo, sin yo decirle nada. Dice, cosa mentira que una persona que ingrese 40 años a la seguridad social y que le haga lo que le quiera. Así, la primera palabra que le digo, es el saludo que le dio el médico que está allá abajo, el directo general de la clínica de Roca. Yo sin conocerlo ni nada. Escúchame, terrible. Me gustaría, nos queda poco tiempo porque tenemos que terminar con el programa. Me gustaría que me llamaras, hoy hemos tenido poco tiempo, es verdad, para el tema telefónico, pero me gustaría que me llamaras la próxima semana. Gracias por la llamada. Juan, mira, y lo que tenemos aquí debajo en el polígono de Arinaga, no se te olvide, lo que están montando. Ya más virus. Ya he visto algo, he visto algo. Gracias de verdad. Ya he visto algo. Ya yo te lo mandaré. Venga, gracias por la llamada. No queda poquito tiempo, ¿verdad, Lourdes? Vale, tenemos una llamada. Bien, tenemos una última llamada. Hola, buenas noches. Quitamos el teléfono ya, Lourdes, gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, gracias por estar ahí, como siempre. Feliz San Juan, antes que se me vaya. Muy bien, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también. Quisiera hablar de las feministas. No sé si yo estoy confundida con lo que es el feminismo. Yo creo que es la igualdad entre hombres y mujeres. Derechos, obligaciones, diversiones y de todo igual. Ahora, yo si me pongo la camiseta morada para ir a una manifestación feminista y le quito el novio a mi amiga. Me voy a poner yo primero. Le quito el novio a mi amiga. Tengo un hijo con el novio de mi hermana o con el marido. Voy a trabajar, me llevo al jefe, me conquisto al jefe y dejo a su mujer con tres y cuatro hijos. Yo no sé para qué. Porque si hago yo esas acciones, me pongo una camiseta morada. Más vale que me pongo una camiseta Rusia. Porque yo pienso que una mujer tiene que respetar por encima de todas las cosas a otras. Porque a usted le puede gustar mucho las cosas del escaparate. Pero hay cosas que son intocables. Y para mí, una mujer que se jacto de decir todos los días que es feminista, la veo en todas las manifestaciones. Y ella y la gente que la rodea hacen esas cosas. Yo para mí, creo que están faltando al feminismo. Dentro de mi ignorancia, pienso que están... Por encima de todo es el respeto de una mujer a otra. Que una mujer le quita el respeto a otra, para mí, que se quite la camiseta. Y no diga que es feminista ni que es nada. Que reflexione que a lo mejor yo soy la que estoy equivocada. Señora. Adiós, buenas noches. Buenas noches, feliz San Juan. Alguien que lo piense, que lo diga y me lo diga si estoy equivocada. Feliz San Juan para todos ustedes, de verdad. Te cuidaron mucho, feliz santo. Gracias por la llamada. Para todos los Juanes y las Juanas. Adiós. Salud. Gracias por la llamada. Bien, lo urde, no queda poquísimo tiempo. Pero sí es verdad que quiero darles las gracias a todos ustedes por estar ahí. Son ustedes formidables, ¿cómo que no? Pero miren, con respecto al tema de hospitales, yo también el año pasado, en el año 2019, sufrí una... con mi madre, estando en el hospital en urgencia, y lo que había allí no eran precisamente buenos profesionales. Lo que había en urgencia del hospital insular no eran buenos profesionales. Sí es verdad que los hay en planta, en planta, pero lo que sucede en urgencia del hospital insular es para estar allí todos los días, todos los días, todos los días. La policía, la Guardia Civil, redactando informes y redactando informes de la conducta de algunos sanitarios que están dentro de los hospitales. Debería de haber una policía especial, un cuerpo interno de policía, para ver quién es el malo y quién es el bueno. Porque estoy seguro que a urgencia no va nadie con un dolorcito así, que los hay, que los hay. No va nadie con un dolorcito, ¡ay, me duele aquí! No, no. Un profesional tiene que demostrarlo desde que se levanta de la cama hasta que se acuesta en la cama. Y el sueño es respetable del profesional. Miren, lamentable de verdad lo que hemos vivido, o por lo menos lo que ha sufrido esta familia a lo largo de esta semana, del martes, esta trabajadora, de las cuales su familia, durante el tiempo de pandemia, durante todo este tiempo, su familia esperándola en su casa que llegara para desinfectarse, para lavarse, para ducharse. Y luego todos, como decía bien Sara, aplaudíamos a los sanitarios. Y, ¿cómo que no? En muchísimas ocasiones aquí en este canal, en Canal 4 Televisión, todos los días que hacíamos programas, nombrábamos a los trabajadores que también estaban dentro de los hospitales. Unos profesionales también, ¿cómo que no? Que, como bien decía esta persona, el delito de omisión al socorro, o sea, el delito es un delito, no socorrer a una persona, y mucho menos dentro de un hospital. Miren, nos vamos. Hasta la próxima semana. Sean felices. Feliz San Juan, que va a ser un poco telemático. Va a ser un poco ahí telemático, que no sé cómo será eso de telemático y tal. Bueno, tú llamas, pues se borró. Tú llamas a los funcionarios, tú llamas a los funcionarios que están ahora, van a trabajar más que dos días, cobrando 100 por 100, mientras tú no cobras, tú no has cobrado todavía el ERTE, ni el ERTE ni nada, tú no has cobrado nada. Pero bueno, sigue en casa, mientras los chicharreros se siguen manifestando para que no hagan ese hotel en la teta. Los urdes, nos vamos. ¡Aú! 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 Bueno, y recordarles eso, que vamos a estar aquí la próxima semana para volver a decirles Feliz San Juan, como que no, ¿vale? Sigan bien, pórtesen bien, no se metan con nadie. Y sobre todo, sobre todo, ya, tengan cuidadito con ir a urgencias a los hospitales. Tengan cuidado en los hospitales canarios. Ya, bien de basura tenemos por ahí, Dios. Y las aguas fecales, las aguas fecales que te están bañando en aguas fecales. Gediondo, fuerte pueblo de Gediondo tenemos. Vámonos, Lourdes, por favor. Fuerte pueblo de Gediondo tenemos. ¡Aú!